Hola, bienvenidos, bienvenidas a Ahora Cocina Canario de Autor. Carlos Fresco es el chef titular del restaurante 2 Centígrados. Nos va a preparar una receta exquisita, unos calamares compuestos, pero muy, muy especiales. Como él solo sabe hacerlos, lo dejamos en la recoba, en el mercado, comprando todos los ingredientes. Ya verán, enseguida nos metemos con ese calamar. Hola a todos, me llamo Carlos Fresco. Llevo alrededor de 20 años en el mundo de la cocina. Me formé en el Centro Superior de Pastería de Galicia y en Spice Lucre, en las escuelas de pasteuría más importantes de Europa. De un modo u otro siempre he estado vinculado al producto del mar. Es mi auténtica pasión. Por eso disfruto mucho recorriendo la zona de pescaderías de la recoba. Para mi receta necesito unos buenos calamares. Le daré un toque calaño con uno de los productos clásicos de esta tierra, de papa negra. Hola. Receta de Carlos Fresco del restaurante 2 grados centígrados. Calamares compuestos. Ingredientes. Media cabeza de ajo. Una cebolla morada. Un pimiento rojo. Un tomate. 10 gramos de pimentol dulce y picante. 200 mililitros de vino blanco. Aceite virgen extra. Medio kilo de papa de color. Y un kilo de calamar. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido. Es un placer inmenso tenerte por aquí. Muchas gracias. A mí particularmente me hace mucha ilusión. Carlos es uno de los cocineros que mejor trata el producto en general, pero los que vienen del mar siempre han sido muy reconocidos en la isla. Y más allá de las fronteras de Tenerife por ser una persona que trata muy bien el producto del mar. Y nos traes producto del mar. Sí. En concreto un calamar para hacer un guiso un poco distinto. ¿Calamar sacariano? Calamar sacariano. ¿Qué dicen que es el mejor? Sí. ¿Por qué es eso de que es el mejor? ¿Por qué es más tierno? No. No es por más tierno. Este calamar es mucho más dulce que el lílico. O sea, que tengamos que tener más sabor. Sí. Vale. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Calamar con? Un guiso clásico con papa negra de aquí local. Perfecto. La papa negra que no falte, esa papa negra de anaga, que es una maravilla. Bueno, pues Carlos, lo tenemos claro. Estos son los ingredientes fundamentales. Muy básicos. Y listo, pues empezamos. Manos a la hora. Cortamos la cebollita, ¿no? Sí. El ajo lo pongo el suelo chascado, pero al final lo que nos interesa es el caldo resultar. O sea, un golpito al ajo nada más para romper el sabor y a la olla. Y a la olla. Perfecto. Fíjate cómo ya está haciendo el chur-chur. Es una cosa impresionante. Venga, ¿le bajo un poco el fuego? Sí, baja un poco. Venga, vale. Lo voy a bajar para que se nos quede. Vale, venga, perfecto. Lo puse al 5, la mitad. Vale, venga. Oye, Carlos, ¿y cómo te va? Cuéntame. Bueno, bien. Ahora de vuelta ante Erize. Estoy ayudando a Pilar en los dos lados centígrados. Ajá. Me he vuelto a la capital. Bien. Pues estuve un año fuera en Las Palomas. Bien. Trabajando en un catering. Ajá. Y bueno, bien, contento de volver. La verdad es que aquí en la capital eres muy conocido. Sí. Muy conocido y muy reconocido. Sí. Por eso puede ser conocido y... Y poco más. Y que se ha conocido puede ser muy malo. Pero en tu caso eres muy conocido y muy reconocido porque haces de comer, que es una maravilla. Vale. Al poco de llegar aquí, yo recuerdo que fui a comer a uno de tus restaurantes y no volveré nunca porque comí una cherna. Una cherna. Una cherna, no un cherne. La verdad es que yo leía en un menú una cherna. Y Carlos, ahí lo conocí, me explicó la diferencia que había y bueno, pues empecé a admirar la cocina de este pedazo de cocinero que ha estado pues tantas veces nominado para... tropecientos premios y siempre ha contado para las guías más importantes de la cocina mundial. Bueno, con el Club de Productos de Gusta Santa Cruz, Anaga Smart Destination, seguimos con el tomatito, seguimos con Anaga... Te subo el volumen, madre mía, madre mía. En fin, bueno, ahí está. Lo dejamos en el 8. ¿Qué estás haciendo con el tomate? Cuéntanos. Estoy rallando. Hemos puesto ya la cebolla, el pimiento rojo y el ajo. Y el ajo. Y ahora estás rallando este tomate. Rallando el tomate. ¿Algún tomate en especial? Tomate pera, tomate... Tomate pera que es el tomate de salsa. Vale. Es el especifico de salsa. Vale, vale. O sea, un tomate de salsa. Sí. Vale. Pero bueno, se puede usar cualquiera que esté madurito. Rallador, que lo tenemos todos en casa. Sí, el de toda la vida. Vale. Mira tú qué maravilla. Ni robot, ni brazo, ni nada. Todo amable. Rallador de toda la vida. Y ahora voy a hacer lo que es un poco así, lo que sería un poquito más específico. Sí. Que estallar el calamar. Venga, eso me gusta. Para que quede recogido todo como si fuese un gusano o algo así. Ajá. Abrimos el calamar. Lo diseccionamos en dos partes. Dos partes. Después cortamos también de forma horizontal. Vale. Y ahora lo distinto. Siempre tiene que ser del lado de dentro, no del lado de la piel. Vale. Para que después se recoja con el calor. Donde tallas es por dentro. Por dentro, sí. Vale. Para que se pueda recoger. Le damos la vuelta al calamar y la parte de dentro es la que tallamos. Para que el calamar quede recogido y quede de esa forma tan bonita que sobre todo lo que coca así lo preparan los orientales, ¿no? Sí. Sobre todo la cocina oriental hace el calamar tallado y de esta manera tan particular que además es muy estética, ¿no? Es muy bonita. Sí, claro, queda muy chulo. Es muy bonita. Sí, sí. En casa háganlo más despacio para que solo quede el calamar y no quede de ningún lado. No se deje los dedos. Claro. Y bien bonito, aquí seguimos con el fuego que va... Carlos, controla, mira, a ver, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Colocamos el tomate. Colocamos el tomate. Oh, qué olorcito ya, ¿eh? Ya empieza a hablar, ¿eh? Fundamental la base de cualquier guiso, ¿no? Sí, sí, sí. Hacerla... Hacerla... Hacerla un poquito de sal para que sube más la cebolla. Vale. Sin florituras, con los ingredientes básicos. Cada maestrillo tiene su lebrillo también, cada uno tiene su guiso. Hay quien le pone puernos, hay quien le pone puernos, hay quien le pone... Depende de cada zona, claro. Vale. Este también se lo vamos a tallar. Venga. Esa parte también del calamar, para aprovecharlo todo. ¿Los rejos los vas a usar? Sí. ¿También? Claro, eso lo va a decorar. Lo vamos a aprovechar todo, perfecto. Perfecto. Pues, como el dicho del cochino, ¿no? El cerdo. Vamos a aprovecharlo todo también del calamar. Bueno, del cerdo y del atún. Está bien. El atún se usa... Sí, sí, efectivamente, precisamente por eso dicen que es el cochino del calamar. Sí, del mar. Todo, 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 todo. Vale, pues esto ya estaría. Vale. Pues ya lo tenemos. Ahora, con el fuego fuerte tiene que ser, echamos el calamar para que se encoja bien. Vale. Espérate que lo subo al máximo, entonces. Sí, yo creo que así ya le llego. Ahí va. Del lado de que se encoja la piel. Fíjate, fíjate, vente, vente por aquí conmigo, vente por aquí conmigo, mira, mira. Se lo tallamos por dentro y ahora lo ponemos por el lado de la piel. Hay que, hay que, efectivamente, o sea, lo colocamos en el caldero, el tallado para arriba. ¿No? Sí. Vale. No es que se van cogiendo ya solo. Ahí vamos a ver, mira cómo se van cogiendo. Fíjense ustedes en casa, cómo se van cogiendo el calamar poco a poco y va tomando esa postura que ya les decía, que es muy estética además. Vamos a ir a un poquito y ya está. Qué maravilla. Puedes bajar un poquito el fuego ya. Qué maravilla, ahí lo bajo, lo bajo. Lo bajo. Ahí lo tenemos. Oye, ¿te queda por ahí pimiento rojo, pimentón, que es de dulce o picante? Es tres dulces por uno picante. Vale. Es la misma proporción que lleva el pulpo a la gallega. ¿Ah, sí? Para quien no quiera saber. Qué curioso, sí, el pulpo a la gallega lleva a los dos. Sí, sí, sí. Ah, no lo sabía. Lleva dulce y picante. Vale, vale, vale. ¿Y eso qué vas a hacer con él? Esto lo echamos ahora un poquito. Ah, venga, perfecto. Lo echamos ya a estas alturas del guiso. Y deslazamos con vino, con agua, con cada uno lo que buenamente quiera. Vale. Sobre todo por no correr el riesgo de quemar el pimentón, ¿no? Sí, claro. Porque si se nos quema, nos deja un sabor ahí que nos queremos. Por eso el tema de deslazar. Claro. Qué maravilla. Qué maravilla y qué olor. Bueno, pues ahí echamos el agua para que suba todo eso que ha quedado también en el fondo, ¿no? Se llama deslazar, deslazamos lo que se fue agarrado, por decirlo de alguna manera. Eso es muy importante y siempre incidimos en eso, en el mundo de la cocina. La gente piensa que eso que va quedando en el fondo y tal, oye, se me ha quemado, oye, que está muy tostado. No, eso es... Una cosa es quemado, que eso sí que no valdría para nada, pero ese tostado que queda en el fondo de la olla... Ese es el azúcar, porque todos los alimentos tienen un cierto porcentaje de azúcar. Claro. Y es la caramelización que queda... Lo que nos interesa es levantar eso del fondo para que se forme parte del cocido. Al final es un sabor. Del guiso. Perfecto. Ahora vamos a poner las papas. ¿Se llama deslazar? Deslazar, sí. Perfecto. Carlos, lo que te quedaba en Portugal son las papitas. Las papas. Ahí están las papas. ¿Qué papas son? ¿Qué papas son? Esta es papa negra. Papa negra. Que está el dilema de siempre, ¿con piel o sin piel? Yo no creo que te haya sentido ninguna duda. Yo con piel. Con piel siempre. La papa con piel, ¿no? Pero tú sabes que... ¿Tú las pelas? No, 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 pero tú sabes que hay gente que... Sí, sí, claro, claro. Y además, todavía ese dilema lo entendería en una papa chinegua, en una papa autodate, en una papa, quiero decir, en una papa del país, ¿no? Sí. Pero en una papa negra o bonita, yo creo que no hay discusión ninguna. Con piel siempre. Con piel siempre. Claro que sí, Chef. Esto, así y tacatán. Oye, Carlos, ahora lo tienes fácil, ¿no? Estando en el mercado, producto... De agua, sí. Efectivamente, ¿no? Ahora ya podemos subir... La papa también va a coger todo el sabor de la olla. Y suelta. Y suelta. Y suelta. Hemos garantizado que queda bien, ¿no? O sea, lo que vamos a tener en cuenta es lo que le queda a la papa. Al calamar no le prestamos atención ya. No. El trabajo con el calamar está hecho. Sí. Perfecto. Pues, madre mía, miren ustedes por aquí. El chup 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 que hace este guiso que nos está preparando Carlos. Pero ahora que cocí un poquito a fuego medio y ya está. Qué maravilla. Oye, en esta nueva experiencia en el mercado, cuéntame. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas? Tampoco para diferenciarse del resto de puestos elaborando el producto, ¿no? Sí. No solo producto de calidad, que lo hay, sino además elaborándolo, ¿no? Elaborándolo, sí. Fantástico. Oye, ¿cómo va la cosa? ¿Cuánto más o menos le queda a ese guisito? Unos cinco minutos a la papa. Cinco minutitos. Venga, pues enseguida lo tenemos y enseguida lo vamos a montar. Bueno, chef, esto ya creo que está, ¿no? Sí. Ahora sí que sí. Lo podemos apagar ya. Venga, vamos a apagar el fuego. Apagamos y emplatamos. Perfecto. La verdad que lo de la cerámica es una pasada. Sí, sí. Lo apagas, se baja sobre la marcha, lo enciendes y se activa sobre la marcha también. Bueno, pues aquí el tema. Un bonito recipiente, un recipiente vistoso. Esto es la vajilla típica que tenemos ahí en el 2 grados centígrados. Perfecto. Que a la dueña le gusta mucho comprar por ahí. Cuya mucho los detalles, Pili, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Fantástico. Así más o menos para lo que sería una ración. Vale. Es el calamar todo encogido. Qué maravilla. Qué bonito el calamar. El rejo. Su rejo. Opa, le da otro que es muy decorativo. Esto, una parte de la boca. Qué pinta tiene eso, Chef. Qué pinta tiene este calamar, ¿eh? Qué maravilla. Y una alita. Fantástico. El resto sería solo salsear. Fantástico. Qué maravilla. Qué olores. Qué pena que ustedes se lo estén perdiendo en casa, pero qué olor tan, tan agradable. Es maravilla este caldero. Pues chimpún. Este es el cocido de calamar con papa bonita. Maravilloso. Espectacular. Y ya no les digo cómo huele. Troceamos los ajos y ponemos a rehogar en un caldero con el aceite. Dejamos dorar un poco e incorporamos la cebolla y el pimiento previamente cortados en dados. Dejamos pochar a fuego suave. Incorporamos el tomate rallado al sofrito, cuando esté pochada la cebolla y el pimiento, y dejamos cocinar. Después añadimos el calamar cortado en dados y la papa negra troceada para que suelte el almidón en el guiso. Subimos el fuego para sellar el calamar e incorporamos el pimentón. Removemos bien. Para que este no se queme, incorporamos el vino blanco y bajamos el fuego para que se cocine lentamente. Para el emplatado hemos escogido un plato hondo en el que hemos colocado varias papas negras, en las que hemos apoyado el calamar compuesto, aderezado con su propio jugo. Un plato con un sabor exquisito. Carlos Fresco, gracias. No sabes la ilusión que me ha hecho tenerte. Nos conocimos en Anaga, en las faldas Anaga, donde tenías tu trasturante. Así que fíjate, y Anaga nos ha vuelto a unir. Te voy a regalar este delantal, ¿vale? Del Club de Productos de Busta Santa Cruz, Anaga Smart Destination. Para que lo guardes por ahí, lo tengas en un huequito, en una esquinita. Bueno, tú salés, ¿eh? Sí, pues todavía mejor. Todavía mejor. Porque yo me voy a quedar con este momento para siempre. Me ha encantado tenerte, compartir este trasturador de cocina. Que hayamos hecho ese calamar compuesto juntos. De verdad, no sabes la ilusión que me ha hecho estar dentro de una cocina contigo. Que sabes que te profeso toda la admiración del mundo como cocineros. Gracias, hombre. Gracias, gracias, Carlos. Y a ustedes, pues lo dicho, que nos volvemos a encontrar en otro ratito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!